Herbert Luguelin, un diseñador gráfico, tipógrafo, cartelista, proveniente de Nueva York. Nace en 1918 y muere en 1981. Fue de los diseñadores más influyentes junto con Milton Glasser y Louis Dortmund. Luguelin es de aquellos diseñadores que reconocido por su gran trabajo, creatividad y asumero. Gracias a su trabajo y potencial es el creador de números de alfabetos modernos, donde los más conocidos son Havangarde, Ronda, Luguelin, los cuales fueron creados a través de modernos diseñamientos transferibles y de fotocomposición. Luguelin participó en cada década por medio de ciertas revistas. Eros, en la revista de los tempranos 60, luego Fakt en los mediados 60 y Avangarde en los finales. Para terminar con Opera and Lowercase en 1973, que terminó en 1973 y terminó en los 80. Estas tres revistas, Eros, Fakt y Avangarde, tuvieron una gran influencia en su momento. A pesar de que Rakt y Eros fueron relativamente cortos en su trabajo, tuvieron un gran impacto cultural. Eros, la primera producción de Luguelin Ginro. Esta revista está contenida en artículos, fotos y ensayos relacionados con el humor y el sexo. Durante los radicales 60, las publicaciones tuvieron buenas y malas diseñas, y Ginroir estuvieron en los temas federales debido a que su cuarta edición era demasiado obscena. La combinación de las fotos de producción o la multa de Ginroir hizo que no existiera más esta revista. Después nace Fakt, una revista también controversial, en vez de tratar temas de humor y sexo, se hablaba de cultura y política. La revista fue demandada por el candidato presidencial Barry Goldberg, que había un artículo donde decía que él no era capaz de liderar Norteamérica, siendo que se volviera a cerrar por multas. Frente a la vanguardia, que es la más notable de las tres, decidió combinar los temas de Fakt y Eros, publicando tanto temas sexuales como artículos críticos de la revista norteamericana, haciéndolo bastante diferente a las publicaciones tradicionales. A pesar de que no hubo más cargos penales relacionados a la vanguardia, el cargo de Gleesburg y Eros los llevó a la cárcel y trató de amarrarse. Ya frente a opera en la vanguardia, una revista en Lugolín y la ITC, es decir, International Types Corporation, estuvo vigente entre 1970 y 1990 y tuvo aproximadamente 120 ediciones. La producción de esta revista fue de las primeras que no tenían nada que ver con los tipos móviles de metal. Otro gran aporte de Lugolín fue el desempeño de la técnica de la fotocomposición. Es una técnica de creación de textos que se comercializó a partir de los años 40, y consistía en que una máquina proyectaba una luz a través de un negativo con los caracteres individuales de cada punto determinado. Mediante un juego de lentes, la luz que proyecta el tipo permite ampliarlo y reducirlo a gusto, pero una vez escrito el texto, la película se presentaba químicamente para después ser usada conveniente. Por eso se quedó evolucionando y que fue bastante desarrollado por Lugolín. El problema con la fotocomposición es que al tener que partir de negativos fotográficos para conseguir la tipografía, la calidad de la misma se veía afectada, ya que al momento de ampliarla y hacerlo por medio de un sistema óptico, se deformaban y se perdían detalles de su aspecto original. Estos sistemas no permitían ver en la pantalla, además de que estos sistemas no permitían ver en la pantalla lo que se iba a obtener por el dispositivo de salida, lo cual lo obligaba a forzar la imaginación, interpretando el complejo conjunto de parámetros de su código de composición. Eran sistemas cerrados y solo se podía intercambiar información con equipos de la misma marca. Para concluir, el pensamiento de Lugolín lleva la teoría y la práctica a ver el diseño y la creatividad como la teoría del significado y como el significado es comunicado. Como una idea es cambiar de lugar, completo y presionante, de una mente a otra. Ese significado se dejó ver uno de los grandes de la humanidad en los periodos de los 80. Gracias. 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 Gracias.